al corazón, a ti en especial, de la rabia al corazón. Pero ahí dice para Alejandro, entonces no es para mí. Gracias, de todas maneras, va acá en una canequita. Oye, y esta es para ti también, no se te olvide, el imperativo climático. ¿Se lee fácil? ¿Pocas páginas? Sí, está 319, bueno, con foticos, ahí se salvó. ¿Con foticos? Le falta un juego. Y esto, esto no se fuma. Qué bueno, porque eso es muy chirri. Es simple, le echa esa agüita y te da oxígeno. Ah, ok, y de ahí tu partido. De ahí mi partido. Verde oxígeno, muy bien. Y yo, te tengo que estar echando agua yo. No, de eso se me va a morir como todos en la casa. No, ok. Bueno, ok. No, igual te tengo. No, yo te voy a enterrar.